Andale pues, ahí vamos a presentarle un tema de señor Juan Gabriel con todo el gusto para todos ustedes Somos la sensación y así avanzamos compadre, continuamos con Pacocho Esta noche voy a verla, a decirle que la quiero, porque yo estoy convencido que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla, a decirle que la quiero, que no puedo más Y cuando llegue a su casa y me abre la puerta, primero le doy un beso Le digo que espero afuera, que yo quiero hablar contigo, que es algo muy importante y lo esperaré Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo, de que estoy enamorado Y le digo exclusivamente, a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo, de que estoy enamorado Y le digo exclusivamente, a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Mira como te quiero chiquitita, y es la sensación que el ordeño va a estar Que, 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 que Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Y solo estaba esperando, que un día se decidiera Esta noche voy a verla, a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo, de que estoy enamorado Y le digo exclusivamente, a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo, de que estoy enamorado Y le digo exclusivamente, a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le digo exclusivamente, a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y ahí mira, mira